Vuelve, vuelve, con más fuerza que nunca, el festival folclórico, el domingo 9 de octubre, a partir de las 12 del mediodía, 4 caminos, presenta, anio, mariachi de la tarde, estado conmigo, estado conmigo, estado conmigo. Mátalas con una sobredosis de ternura, asfíxialas con besos y dulzura. Mátalas con una sobredosis de ternura, asfíxialas con besos y dulzura. Mátalas con una sobredosis de ternura, asfíxialas con besos y dulzura, asfíxialas con besos y dulzura, asfíxialas con besos y dulzura. Hasta la 1 de la mañana, Festival Folclórico, 9 de octubre, en 4 caminos. Repito tanto de haberte dicho adiós.